Andalucía Emprende Gracias a los mentores, a la representación de la Delegación de Educación y a Macarena Salvago, que es la emprendedora que tuvo la idea de organizar este evento. Bueno, esperemos que pasar un buen día y nada, a ver vuestros proyectos. Gracias. 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 A los directores de los centros educativos que participan hoy aquí. Muchísimas gracias al Centro Andaluz del Emprendimiento en Utrera Y gracias a Ignacio que lo he conocido de vista por primera vez esta mañana Pero que me han dicho que es el que va a proponer el reto emprendedor a los alumnos Y por supuesto, muchísimas gracias a la coordinadora del programa Inicia, a Macarena Aquí en el IES Concepción en Utrera Porque gracias a su proyecto emprendedor donde incluía esta actividad Se puede llevar a cabo esto y aquí Son de los centros Inicia en la provincia de Sevilla Son 74 centros este curso los que tenemos participando Dos de esos 74 centros están en Utrera Nosotros esperamos que en un futuro Pues se unan esta experiencia que es intercentros y es maravillosa y estupenda y es imprescindible para todos Pues se unan el resto de centros de Utrera Se unan al gran grupo Inicia que formamos en Andalucía Y por último yo quiero no solo dar las gracias sino felicitar a todos los docentes que ilusionan A sus alumnos y la muestra está aquí Y por supuesto, muchísimas felicidades a los alumnos y a las alumnas que vayan a participar aquí Porque ya vosotros ya sois ganadores por el hecho de estar aquí participando en una actividad como esta Deseo de todo corazón que ese sentido de la responsabilidad del trabajo, del esfuerzo Y sobre todo la ilusión que tenéis hoy aquí Os acompañe a todos durante toda vuestra vida En el ámbito personal, por supuesto También en las relaciones sociales Y desde luego en vuestro trabajo Que son precisamente los tres ámbitos que se trabajan en el programa Inicia Cultiva Emprendedora Muchísima suerte a todos Gracias Bueno, lo primero sumarme a los agradecimientos a todas las instituciones Pero permitidme que especialmente se los agradezca a Macarena y a Ignacio Yo siempre he dicho que precisamente uno de los problemas que tenemos en el sistema educativo Yo no sé si vosotros lo compartís, que sois los sufridores Realmente, aquí estamos hablando de todo el mundo menos de vosotros Estáis dando cuenta, ¿no? Y vosotros que sois los verdaderos sufridores del sistema educativo Yo por lo menos siempre he pensado, o sea, desde hace algún tiempo Que el sistema educativo está extremadamente anticuado Bueno, desde el ayuntamiento podemos hacer lo que podemos hacer Pero realmente el sistema educativo ha evolucionado poco Conforme, si lo comparamos con lo que ha evolucionado la sociedad, ¿no? La revolución en la que estamos Inmersos Que hay quien dice que es un cambio de era más que una revolución Y sin embargo el sistema educativo cambia muy poco Eso es una crítica que yo creo que tenemos que hacer más Porque estamos aquí No sé si la compartís Y siempre había planteado que hacían falta otro tipo de iniciativas Como precisamente la que estamos planteando hoy Que os planteemos otro tipo de elementos que incorporéis en vuestra mochila Eso es lo que estamos intentando Y espero que salgan bien Yo no sé si hay alguien de vosotros que tenga intención O que le gustaría Tener su propio negocio En un futuro ¿Hay alguien de vosotros que le gustaría ser su propio jefe? Está mejor dicho así, ¿no? ¿A quién le gustaría ser su propio jefe? Levanta la mano ¿Ha hecho qué? ¿Quién le gustaría no tener jefe? Yo Yo levanté el jefe ¿Tú? Juan Y aparte de Juan Tú también El resto tenéis asumido que queréis tener un jefe ¿No? Que os diga lo que tenéis que hacer ¿Sí? ¿De verdad? O no Depende del jefe ¿O la jefa? Yo creo que muchas veces tenemos que plantear el debate del emprendimiento así ¿Queréis tener independencia? ¿Queréis desarrollar vuestros proyectos? ¿Queréis no tener jefe y ser vosotros los jefes o las jefas de gente? Pues la solución es dar un paso adelante Y nuestra obligación es intentar transmitiros las herramientas que vais a necesitar Y es lo que también se trata un poquito Espero que Aunque Estáis hoy muy tímidos Por lo menos a primera hora de la mañana A lo largo del día os vayáis soltando Y si hacemos esta pregunta al final del día Pues haya más de vosotros Que diga que no quiere tener ni jefe ni jefa en el futuro Yo quisiera que vos ha dado un momento a ver Sí Pero ya eso entonces no lo controlas tú Claro ¿No lo ha hecho un vídeo en el mercado de Pero no tiene un sitio ¿Un trabajo? Bueno Final es una manera Lo del jefe es una anécdota Y es una manera de decirlo Evidentemente hay quien tiene un proyecto personal Y le gustaría desarrollarlo Y ahí es donde está para ayudar En fin Que aprovechéis el día Y gracias a todos Aplausos Aplausos Aplausos